¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show Hoy les tengo una cápsula muy interesante Como todos ustedes ya se han dado cuenta Tenemos un nuevo patrocinador aquí en el canal Y me siento muy contento de estar aquí en sus instalaciones Para poderles llevar y presentar todo lo que ellos nos ofrecen Y les ofrecen a todos ustedes Así es que no se despeguen de esta cápsula Porque va a estar muy interesante Pero antes vamos a ver A nuestros amigos de Golden Dogs Distribuidores de alimentos premium en Puebla Y en esta ocasión tienen para ti una super promoción En la compra de tu bulto de alimento Proplan De 13 y 7.5 kilogramos Gratis una correa Así es que no te quedes sin la tuya Y llámales en este momento Golden Dogs patrocinador estelar de Top Show Bien amigos como les comenté desde el principio Ya nos encontramos ahora con Ana ¿Cómo estás Ana? Muy bien muchas gracias Muy feliz de que estén aquí Que pudieran venir a conocer nuestras instalaciones Y sobre todo pues que tu público viniera a visitarnos Bueno ellos no vinieron Pero si te prometo que los van a ver Y eso me va a llenar de mucha alegría Porque van a saber que es todo lo que ofrece Nuestros amigos de Golden Dogs Ana ella es la encargada aquí De atención a los clientes Así es que ustedes van a comunicarse con ella Y con mucho gusto como siempre Les van a dar una excelente atención A todos nuestros amigos de aquí de Puebla Y bueno de todos los alrededores Cuéntanos Ana por favor ¿Qué nos ofrece Golden Dogs? Pues mira Golden Dogs les ofrece muchos muchos beneficios Independientemente de el buen servicio Que obviamente brindamos Pues también tenemos algunos puntos Que nos hacen diferente a nuestra competencia Y bueno podemos empezar Con el envío a domicilio Sabemos que a veces es muy tedioso Tener que venir aquí a la tienda Entonces podemos entregar a domicilio En compras de igual o más de mil pesos Su envío es gratuito Entonces pues ya saben Es un punto extra Y con mucho gusto siempre llevamos a su casa O hasta donde ustedes quieran En Puebla también También llevamos a otras partes de México Pero eso si es por paquetería Sabes que acabas de decir algo bien importante No sabes que alegría Que paz me da Que tranquilidad El poder hacer una llamada Y con la atención que siempre Ustedes nos brindan Decir Oye Ana me urge un bulto de alimento Porque me quedé sin alimento Ah si no se preocupe señor En un rato más Se lo enviamos Y tú sin moverte de tu casita No sabes que alegría Me da ver al repartidor Llegar hasta la puerta de mi casa Bajar los bultos de alimento Y tener ya el alimento para mis perros Sin poderme mover Más bien sin haberme movido De mi casa Ana hay otra cosa Que me llama la atención Me estabas comentando Hace rato Fuera de cámara Que tienen además Otros servicios O precios Para criadores ¿No? Cuéntame por favor Además de criadores También tienen algunos otros ¿Para quiénes? ¿Y cuál es la diferencia? Así es Mira La diferencia radica Básicamente en personas Que es nuestro público En general Y nuestros distribuidores Pet shots Como mencionas Criadores Como tú O veterinarios Ofrecemos precios especiales Para ellos No solamente en alimentos Sino también en productos De higiene En algunos juguetes En diferentes productos Tenemos precios diferentes Para todos los públicos Que te mencioné Claro Yo se los recomiendo Muchísimo Amigos Criadores Si quieres Un excelente alimento Un excelente precio No dudes en contactarlos Yo como criador Me dieron la atención Me dieron las facilidades Y me están dando Un precio especial En el alimento pro plan Muchas veces Dices Híjole Es que es caro Si es caro Pero ya escucharon Más bien Ustedes van a escuchar Más adelante El por qué tenemos Que dar una buena alimentación A nuestros perros Tenemos un especialista Aquí con nosotros Que más adelante La estaremos presentando Y van a saber Por qué los beneficios Por qué debemos dar Buen alimento A nuestros perros Y a mí Aquí con nuestros amigos De Golden Dogs Nos están O me están dando Más bien Un precio De criador ¿Qué tiene que hacer la gente? Ana, cuéntame Si yo soy criador O si yo tengo No sé Alguna distribución O quiero distribuir alimento ¿Qué tengo que hacer? Ok, pues mira Básicamente Nosotros tenemos que comprobar Que ustedes se dedican a eso Así como tú Que nos enviaste Mira, yo me dedico A la crianza de perritos A lo mejor compartirnos Algunas evidencias De que realmente Usted se dedica a eso Y bueno, pues ya con eso Nosotros podemos verificar Que ustedes son aptos Para poderles dar Nuestro precio Nuestro mejor precio Sé que también tienen Además otros servicios Más productos No saben también De la que me han salvado Cuando les hablo Oye Ana Necesito urgentemente Una transportadora Porque tengo que enviar Un cachorro al extranjero O aquí mismo Dentro de la República Mexicana Y ellos tienen Una inmensa variedad De modelos De medidas De precios Y me la mandan Así es que No duden en contactarlos Cuéntanos un poquito Sobre eso Ana Claro que sí Bueno, pues como habíamos mencionado Tenemos un catálogo Muy amplio De no solamente alimentos También tenemos Productos de higiene Tenemos juguetes Para perro Para gato Alimentos para hamster Para cuyos No solamente hay Mascotas perros O mascotas gatos También hay roedores Bueno, todo eso Para nuestros animalitos Nuestras mascotas La variedad Que existe en el mundo Y también Pues tenemos Pouch Botanas Para nuestros cachorros Latas de alimento húmedo Tenemos también Como mencionas Las transportadoras Jaulas También Llámenos Para que ustedes puedan conocer Toda nuestra variedad Todo nuestro catálogo Además de alimentos Y todo lo que ya mencionó Ana Tienen otra promoción Para nuestros amigos Que nos están viendo En este momento ¿Qué promoción Tienen para ellos? Tenemos muchas promociones Para ustedes Como mencionas De Proplan Tenemos las correas Y también Junto a ti Bueno, nuestra gran torre De cajas de latas Miren aquí La van a pasar Muchas gracias Así es Ni pesan Bueno, pues Esas cajitas Vienen seis unidades Y solamente Cobramos cinco Es decir Una viene de regalo Entonces es una Súper oportunidad Eso aplica Para distribuidores Para pet shots Para público En general Entonces yo creo Que es una buena promoción Y también tenemos De Dog Chow Dog Chow Son cinco pouch Por igual Bulto De 15 y 20 kilos Amigos Amigos Ustedes no tienen más Que hablar por teléfono A nuestros amigos De Golden Dogs Aquí están apareciendo Todos sus contactos Y pregunten ¿Qué alimento quieren? ¿Qué alimento necesitan? De la marca Purina Y ellos Les van a dar La atención Que ustedes se merecen Además De las súper promociones Que siempre tienen Para todos ustedes Vamos a continuar No se despeguen Porque Nos vamos con La médico veterinario Que va a estar Con nosotros Para hablarnos Un poquito más De estas marcas Que Purina tiene Para todos ustedes Amigos Y si ustedes son De los que se preocupan Por lo que comen Sus perros Aliméntalo Adecuadamente Para que viva Más sano Por más tiempo Con Pro Natural Bar Él recibirá Todos los nutrientes Que necesita De una manera natural Como proteínas Vitaminas Minerales Y omegas Pro Natural Bar El alimento Sano Para tu perro Bien Ya nos encontramos En este momento Con la doctora Ana Esparza Ella es Médico veterinario Nutricionista De la marca Purina Doctora ¿Cómo está? Bienvenida a Top Show ¿Qué tal? Mucho gusto Muchas gracias Por la invitación No, al contrario Nos da mucho gusto Doctora Que se encuentre Con nosotros Porque a mí Me dan vuelta Miles de dudas Y yo creo Que a mucha de la gente Que nos ve También Y en este momento Es la oportunidad Para que nos ayude A aclarar un poquito Qué es lo que debemos saber Sobre las marcas Y sobre todo Obviamente De Purina Vemos que Purina Tiene pues una gama Diversa Extensa Como están viendo De este lado Derecho De nosotros De diferentes productos ¿No? Y bueno De esto vamos a hablar Un poquito más adelante Para que la doctora Nos haga el favor De explicarnos Para poder conocer Más a fondo Las diferentes marcas Que Purina Maneja Para todos nosotros Quiero empezar Preguntándole Doctora ¿Cuál es la importancia De dar una buena alimentación A nuestras mascotas? La buena alimentación Siempre nos lleva A una mejor calidad de vida Cuando educamos Al pet parent O al dueño De la mascota A que todas Nuestras mascotas Tienen que estar Bien alimentadas Con una nutrición Completamente balanceada Aumentamos la calidad de vida Aumentamos Esa esperanza de vida Y por supuesto Disminuimos cualquier tipo De enfermedad Que se pueda desencadenar Entonces es sumamente importante Darle un alimento Balanceado Completo A nuestras mascotas No es lo mismo Los requerimientos energéticos De un perro Que de un gato Ni que de un humano Entonces nosotros Como Purina Nos encargamos A desarrollar Formulaciones específicas Para estas mascotas Que tienen Requerimientos especiales Que tienen algún tipo De necesidades O simplemente Para estilos de vida O algún tipo De necesidad Ahorita podemos Ver más a fondo Qué es lo que nos diferencia Ante otras marcas A ver doctor Yo siempre he tenido Una duda Porque comercialmente Siempre Todas las marcas En el mercado Manejan Alimentos premium Y alimentos super premium Y además Hay otras gamas A lo mejor nos puede decir Pero cuál es esa diferencia Entre un alimento premium Y un alimento super premium Ok En el caso De nosotros De Purina El super premium Vamos a tener Una mejor Formulación Mayor digestibilidad ¿A qué nos referimos Con digestibilidad? Que todos los ingredientes Que nosotros Incluimos en la dieta La mascotita Los va a absorber Va a sacar El mejor provecho Y le va a funcionar Al cien por ciento Entonces utilizamos Ingredientes De la mejor calidad Proteína Animal De pollo Hay unos que utilizamos De cordero Etcétera Y Asimismo Tenemos Una gran diferenciación Que la podemos Recomendar Para etapas de vida Cachorro Adulto Y este Senior O le recomendamos Para Diferentes Necesidades Por ejemplo Perros Con piel Sensible Perros Que tienen Algún tipo De esterilización O castraron Etcétera Entonces Los super premium Nos ofrecen Una Alta gama De productos Que podemos elegir Para eso Y los premium Son más Siguen siendo De igual nivel Excellent Es como el hermano Chiquito de Proplan Utiliza También alta tecnología Bastantes Ingredientes Antioxidantes Muy buena Formulación Pero ahí No está Tan segmentado Ahí si Tenemos Cachorro Adulto Y talla Razas Grandes Y pequeñas Y hasta ahí No está Tan Específico Como el Super premium ¿Por qué Si debo Alimentar A mis perros Con Proplan? Por ejemplo En el caso De los cachorritos El porcentaje De proteína De este alimento Ya tiene El requerimiento Del perrito Adicional Contiene DHA Contiene EPA Bueno estos son Ingredientes O Se puede decir Tecnologías Que nos hace Que El perrito Se le desarrolle Bien el cerebro Los ojos Los huesos La piel Si se ve inmune Entonces el alimento Ya te ayuda Y te aporta Esos beneficios Para que tu cachorrito Crezca Y esté fuerte Y saludable Y lo mejor De todo Es que No tienes Que adicionarlo Con nada El alimento Ya viene Completamente Formulado Porque queremos El bienestar De la mascota Utilizando Los mejores Ingredientes Entonces Este es Nuestro enfoque Purina Como tal Toda la gama De purina Se quiere enfocar En la nutrición Y el bienestar Del animal Doctora Vemos por acá De este lado Una pirámide Que están viendo Ustedes también Aquí en pantalla Una pirámide De segmentos De la marca Purina ¿Qué nos puede decir De ella? Justamente Lo que le estábamos Mencionando Purina Manejamos Varios segmentos Y Aquí los Los podemos apreciar Empezamos Con la línea Super Premium Donde tenemos Purina Pro Plan Aquí Tenemos a la línea De mantenimiento Y la línea De prescripción Como les mencionaba Hace ratito Son las El alimento Que se encarga Para cierto tipo De especificaciones Médicas O algún tipo De patología Enfermedades Después tenemos Las Upper Premium Que es Excellent Y Purina One Con la marca Excellent Aquí vamos A apreciar Ingredientes Igual De origen Natural Buenos Y de alta calidad Es un hermano Chiquito De Purina Pro Plan Este lo vamos A encontrar En clínicas Veterinarias Exclusivamente No va a haber Venta En línea O en autoservicios Nada de eso Purina One Se puede encontrar Venta en línea O en autoservicios Y ese igual Es un alimento Upper Premium Los ingredientes Que se utilizan En este segmento Son realmente Altos Y muy buenos Después se encuentra Beneful Que está En el segmento Premium Beneful Si lo podemos Encontrar En cadenas De autoservicio Lo podemos Encontrar En cualquier Súper Y Beneful Es un alimento Que está Igual Formulado Para la Nutrición Y el bienestar De nuestra Mascota Después tenemos Esta línea Comercial Que es Dog Chow Y Cachow Es una marca Que no utilizamos Colorantes artificiales Como se pueden apreciar En la competencia Y también Están balanceados Y después Vemos La línea Mainstream La línea Mainstream Es gatina Y campeón También contamos Con otro Que es El Mainstay Y ese lo podemos Encontrar Me parece Lo he visto En cadenas Como Costco Sam Muy grandes Pero estas Son De las más Económicas Y más Comerciales Igual nos Enfocamos En traer Una buena Salud Ahora aquí La gran Diferencia O lo que a mí Me gusta diferenciar Muchísimo Son las Raciones Aquí En Purina Proplan El alimento Suele ser De costo Más elevado Sí Pero por ser De mejor Calidad O de Ingredientes Más Sofisticados Vamos a tener Una mejor Digestibilidad Al momento De tener Mejor Digestibilidad Lo que hacemos Es que Todos los Nutrientes Todos los Minerales Todas las Vitaminas Todo se Absorbe Se nutre El perrito Y las Heces Van a ser De menor Tamaño Entonces Menor Ración Menores Heces Y Se va A satisfacer Mucho Más Rápido Entonces Aquí Siempre Siempre Me gusta Más Enfocarme En Proplan Por Número Uno Está diseñado Para Etapa De Vida O Está diseñado Para Funciones Específicas En Proplan Tenemos Tanto Innovaciones Como Muy buenas Fórmulas Como Ejemplo Tenemos Los nuevos Sobres Estos Si los Podemos Encontrar Igual En Beneful En Doc Chau Y De La Competencia Pero Proplan Lo que Hace Es Tenemos Mayor Cantidad De Proteína Un Porcentaje Elevado De Proteína Y Traemos Un Beneficio Adicional Por Ejemplo En El Bulto De Adulto Vamos A Encontrar Que Tiene Una Optitecnología Que Contiene Espirulina Y Aquí El Sobrecito También Contiene Esa Misma Optitecnología Que Nos Va A Traer Ese Mismo Beneficio Adicional A Eso Es Un Sobrecito Que Está A Súper Buen Precio Tiene Una Textura Que Les Agrada Tanto Perro Como Gato Y Empezamos Así A Jugar Con El Paladar De Nuestras Mascotas Inclusive Tenemos Latas Tenemos Premios Y Este Así Mismo Con Las Demás Marcas Bien Pues Estos Son Los Productos Que Purina Ofrece Y Los Pueden Encontrar Aquí En Golden Dogs Bien Doctora Pues Le agradezco La Explicación Que Nos Ha Dado Ahora Si Nos Queda Más Claro Por Qué Y Cuál Es La Importancia De Dar Una Buena Y Una Excelente Alimentación Con Todos Los Productos Que Purina Nos Ofrece Específicamente O Especialmente Pues El Alimento Pro Plan Que Está Disponible Siempre Aquí Con Nuestros Amigos Del Golden Dogs Muchísimas Gracias Doctora Muchísimas Gracias Muchísimas Esta Cápsula No Duden En Contactar A Nuestros Amigos De Golden Dogs Que Siempre Están Con Promociones Para Todos Ustedes Acuérdense Que Ellos Tienen Servicio A Domicilio Para Que Les Llamen Y Bueno No Solamente Alimentos Ya Lo Vieron Ustedes Tienen Una Gama Amplia De Productos Que Pueden Hacer Llegar Hasta Su Domicilio Yo Soy Raúl Reza Esto Stop Show Y Ustedes Amigos Ya Lo Saben Si Tienen Perro En Casa Pues Guau Nos Vemos En La Siguiente Cáptula Gracias Doctora Gracias Que Estén Bien Golden Dogs Distribuidor Autorizado En Puebla Pro Natural Barf Y Amstaff De Resville Presentaron B